Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao Está bien apretado, apretado, apretado Cada negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Cada negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Azúcar, azúcar No camina de lao Azúcar, azúcar No camina de lao Azúcar, azúcar No camina de lao Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Que disfruta bien de la vida Cadí Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tu tumbao Que no camina de lao Si no camina de lao No camina de lao La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar No camina de lao Nunca camina de lao Nunca camina de lao Azúcar De lao Azúcar, azúcar No camina de lao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.